¡Aquí reciben la fuerza del centro! Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue luz y fuerza del centro. Por eso salimos a marchar, a protestar, porque nos quitaron el empleo nada más. El petróleo y la soberanía nacional se expresen firme y decididamente a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nosotros íbamos marchando bien sin que Andrés Manuel López Obrador metiera las manos. Manuel Barle estuvo en muchos eventos de nosotros, incluyendo en nuestro edificio de insurgentes, en nuestra sede, en varios eventos, en aniversarios, en eventos importantes. Ahí estuvo este mal funcionario para mí. ¿Qué les ha demostrado que sí se puede resistir al valor del mundo? Barlet y quisiesen aprovechar de los trabajadores para llegarse votos o situaciones de esa naturaleza. Pues creo que esto siempre se ha dado y siempre se va a dar y siempre van a estar jugando con los trabajadores de todo el país. Hoy como funcionario se ha declarado, para mí desde mi punto de vista, se ha declarado enemigo acérrimo del ESMED. Bueno, yo creo que, pues, dolidos, no. Traicionados, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nos damos cuenta que ellos traicionan a sus propios principios, ¿no? Y desde que traicionan a sus propios principios, pues, ¿qué nos esperamos nosotros, no? La sociedad, los trabajadores. Realmente, a nosotros como jubilados, como gente ya mayor, ya no nos tragamos eso, ¿no? Son políticos y siempre han vivido de la política. El Sindicato Mexicano de Electricistas le extendió la mano a Andrés Manuel López Obrador en su tiempo, durante todos sus procesos, durante todas las situaciones que él vivió. Y a Manuel Barresías, a pesar de todo lo que se decía de Manuel, se le abrió. Es más, vino aquí a Anicaxa, aquí lo recibimos. Al momento de esta decisión, o sea, yo no veía, o no apreciábamos que hubiera una cercanía con López Obrador de parte del ESMED. Si la había, pues, no era de un peso suficiente. Al ya no existir el ingreso que obtenían los trabajadores cada ocho días por su jornada, su jornada de trabajo, tienen que buscar otras alternativas. Algunos se quedaron todavía en espera de los sucesos que se dieran por parte del gobierno federal. El pueblo, pues, no ha cambiado, no ha cambiado mucho, no, casi sigue igual. Totalmente un giro de 360 grados porque dejó de haber economía y se paralizó la actividad laboral. Cuestión del comercio, pues, también se vino abajo. Hubo cuestiones sociales que repercutieron también, inclusive, en divorcios de muchos compañeros. La economía, pues, se fue para abajo aquí en el municipio porque hay que decirlo así con toda claridad y la misma gente hoy a través del tiempo nos lo ha dicho, ¿no? Al desaparecer, por ejemplo, las prestaciones que tenemos desde los jubilados, pues, sinceramente, el pueblo es el que va a resentir porque ahorita el pueblo se sigue sosteniendo por nosotros los jubilados. El antes, nuestra empresa en la región, aquí en la central hidroeléctrica de Necaxa, pertenece a, pertenece a, pertenece a la Luz y Fuerza del Centro, eh, teníamos alrededor de 450 trabajadores en activo, eh, que resolvían parte del aspecto económico en, en Necaxa, lo que es Necaxa, Canaditas, Guauchinango. Era próspera, eh, en muchas cuestiones. En la cuestión económica, eh, había dinero para apoyar a los, a nuestros jóvenes. Muchos preguntan, ¿cómo, cómo, cómo una comunidad tan pequeña como Necaxa se convirtió en municipio? Siendo tan, tan pequeña. No tenemos ni demográficamente, ni geográficamente las aptitudes para ser un municipio. Eh, la empresa tenía un poder económico tan grande que logró que, que este, Necaxa se convirtiera en un municipio. Tan solo en los créditos, ¿no? Llegabas de, por decir, de, venías de Necaxa a Guauchinango y te preguntaban dónde trabajabas. Luz y Fuerza, pues adelante, ¿no? Rápido te da, te daban el crédito. Eh, después de, de esto, pues, inclusive, el, la cuestión, de la cuestión económica, eh, también en la cuestión laboral. Igual te preguntaban de dónde trabajaste. Luz y Fuerza, pues, ya no querían saber nada. La economía que vertía la empresa era tan grande que era la que arreglaba aquí todo, en, 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 en el pueblo. Luz y Fuerza, que era el centro, prácticamente no producía energía. Lo que hacía es comprarle en bloque a la CFE y revenderla en la zona centro del país. ¿Sí? O sea, un revendedor de energía. Pero la compraba, haz de cuenta, si tú comprabas 100 unidades, perdían 35 por robos o por mermas o por ineficiencias. Mira, no la comparto, pero sí existe algo muy importante. Más del 50% de la nómina era para jubilados y una cantidad menor era para los activos. Pajantemente no, porque había mucho robo de energía eléctrica y luego a grandes empresas que no se les cobraba. La compañía de luz, en mi manera de ver, nunca trabajó con números rojos. La compañía estaba bien. Que él sacó eso fue para, como pretenso también, para desaparecer la compañía de luz. Esta fue una cuestión política. Desde hace mucho tiempo saquearon a luz y fuerza. Entonces, un ejemplo de que la venían deteriorando era que le compraba el kilowatt a Comisión Federal a un precio y lo daba más barato. Definitivamente no comparto la opinión del presidente de la República en ese momento, de Felipe Calderón, que fue el que, a través de un despojo, invadiendo nuestros centros de trabajo por la noche, como viles ladrones. Siempre nos dimos cuenta que a nuestra empresa le estuvieron orillando los gobiernos anteriores, desde Carlos Salinas de Gortali, para efecto de poder entrar en un proceso de privatización. Los gobernadores de la zona centro, priistas, nos apoyaron. Ellos se enteraron unos días antes. Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Y tenías a Osorio Chón, si no mal recuerdo, en Hidalgo, que es la tierra de Martín. En Puebla estaba Mario Marín, efectivamente, estaba Mario, y todos, bueno, y hasta con Evarardo. Había que estar bien. Y decíamos, ok, no queremos porras, eh. Nada más, no algo que nos impida trabajar. Y la verdad es que cada quien hizo un buen equilibrio entre una posición política y, la verdad, respaldar al gobierno de la República, porque ellos mismos sabían, pues, que esto era insostenible, hombre. Y cuando hablas las cosas con mucha sinceridad, y cuando explicas las cosas con papeles sobre la mesa, y técnicamente, y ves cuánto le está costando esto, en términos, eran transferencias, en ese entonces, la última de 43 mil millones de pesos al año. Pues, no fue el aviso, fue un asalto por la noche de las fuerzas federales del Estado hacia nuestras instalaciones. Aproximadamente a las 11 de la noche, o en tres horas de ese día, a mí me avisan. Alguien me pregunta que qué estaba pasando, porque en la Ciudad de México ya habían tomado las oficinas centrales de Marina Nacional. Yo me trasladé precisamente a la subestación de Salto y cuando yo llegué ya estaba lleno de unidades y elementos de la policía federal. Lo planeamos todo, precisamente en un día, de fin de semana, un sábado, a medianoche. Pues sí aprovechamos, la verdad es que era el partido definitorio en el Azteca de México contra El Salvador para ver el pase al Mundial y, pues, era para evitar un enfrentamiento, era para evitar un problema, un choque, era para que las cosas, pues, salieran como salieron. El último año, platicando con un ingeniero de CFE, dice Huberto, dice, ahora sí algo va a pasar. CFE ya estaba preparado, porque ya sabía todo. Ya tenía todos los planos, todos los diagramas, todo un específico, todo el personal que pudiera hacer falta para subsanar al sindicalizado. Porque los hilos teníamos más o menos, sabíamos por dónde andaban, etcétera. De algún día de fiesta para México, pues, le ganamos al Salvador, pasamos al Mundial, y, pues, ellos andaban en Hidalgo, y andaban en Hidalgo, y no se imaginaba nada de esto. Y ahí sí, la verdad es que también es de reconocer el profesionalismo de los ingenieros de, pues, de la CFE y algunos dentro de Luz y Fuerza del Centro, personal de confianza, con los cuales necesitábamos seguir trabajando. O sea, que esto no se interrumpiera el suministro, porque entonces sí se nos revertía la decisión. No, definitivamente no hubo un aviso, no hubo una notificación. Digo, sabemos que de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo se nos debe notificar, de acuerdo a que si somos trabajadores de planta, hora determinada, etcétera, cada uno tiene un tiempo, unos días, para recibir una notificación. Para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Corregir de raíz los graves problemas que tenemos, por muy costosas y difíciles que sean las decisiones que permitan resolverlos, con tal de que nuestros hijos puedan tener, el día de mañana, un México mejor. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Nosotros, como exlíderes sindicales, pues sí, casi lo veíamos venir, porque qué pasa en cada presupuesto anual, pues ya no le quería invertir el gobierno a Luz y Fuerza. Bueno, esta creencia de que Luz y Fuerza del Centro tenía que desaparecer viene desde la época del presidente de la Madrid, precisamente cuando Bartlett era secretario de Gobernación y Francisco Labastida Ochoa era secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. El propio Labastida me lo platica a mí. Tenían todo planeado para el 12 de diciembre de 1985. ¿Y qué fue lo que detuvo la extinción? Lo único que lo detuvo fue el sismo del 19 de septiembre. Vamos a pasarle a entregar su regalo al inquilino del número 270, de apellido Los Asnos, y del bajo del mundo lo conocen como La Changa. Pero desde entonces ya se tenía la idea muy clara de que estábamos frente a un organismo innecesario porque la CFE podía absorber como lo hizo la prestación de dicho servicio, pero que además te podías ahorrar una gran cantidad de dinero en subsidios que anualmente se le pasaban a la Parestatal Luz y Fuerza del Centro y también acabar con un nido de corrupción que desde entonces ya era muy notorio. Pero bueno, desde entonces, cada presidente de la República tuvo la oportunidad de dar ese paso adelante y yo diría que fue Felipe Calderón. ¡Este Shoe! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! ¡Esperd! 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 Gracias por ver el video.